Lograron e hicieron aportes que no estaban incluidos en el proyecto. Yo quiero acá detenerme en dos situaciones. La primera de ellas, la verdad que pudimos como bloque oficialista trabajar con muchísima libertad a la hora de poder incorporar cada una de las miradas, cada una de las visiones de los distintos bloques que fueron enriqueciendo este proyecto que hoy estamos tratando. Pero también quiero hacer un reconocimiento explícito de la sabia decisión que tomó la Presidenta de la Nación al anunciar la eliminación de las telefónicas con la posibilidad de ser cable operadores. La verdad que más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos la decisión fue sabia porque nos habían intentado montar una operación en donde intentaban desvirtuar el objetivo de esta ley. Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante 15 días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento que la Presidenta de la Nación anunció la eliminación del negocio de la radiodifusión a las telefónicas. Durante 15 días intentaron deslegitimar los objetivos nobles de esta ley buscando algún artilugio o buscando la construcción de algún tipo de escenario que realmente resultó absolutamente falso. Quiero decir también que todo esto que fue lo previo que hicimos lo terminamos consolidando en todo lo que fue el tratamiento durante este año de este proyecto de ley de radiodifusión. Nadie puede decir que por más que haya sido oficialista, sea oficialista o opositor que no conocía que la Presidenta de la Nación el primero de marzo había anunciado la voluntad de tratar este proyecto de ley en el Congreso de la Nación durante este año. Si alguno no lo había leído bien en ese mensaje el primero de marzo, el 18 de marzo lo estuvimos presentando a este anteproyecto en la ciudad de La Plata. Si alguno no se enteró hicimos una serie de foros ciudadanos que en mi provincia, en mi ciudad participamos legisladores del oficialismo y legisladores de la oposición. Además de todo eso, después de haber sistematizado cada una de las propuestas que se hicieron en cada uno de esos foros enviamos y anunciamos el envío del proyecto al Congreso de la Nación. Propusimos la realización de audiencias públicas y también hay que ser sinceros las propusimos, las llevamos adelante nos acompañaron los bloques que hoy están acá pero los bloques de la oposición boicotearon en una primera instancia las audiencias públicas que se realizaban en este Congreso de la Nación. Intentaron, como durante todo el tiempo del debate tratar de llevar la discusión allá lejos, tarde, lo que es decir nunca. Era después del 10 de diciembre porque no éramos legítimos era después del 10 de diciembre porque no había tiempo audiencias públicas sí pero en cada uno de los rincones de la provincia tratando de ponerle un barniz de federal a la audiencia pública cuando todos sabíamos que en realidad la intención era ocupar la mayor cantidad de tiempo posible para que esta ley no se trate no se trate en el Parlamento. La verdad que nosotros hicimos las audiencias y las audiencias no las legitimamos nosotros sino que las legitimaron la cantidad de organizaciones y de personalidades que vinieron y que participaron de esas audiencias. Desde los pueblos originarios hasta algunas organizaciones que agrupan a dueños de medios de comunicación que participaron en los últimos días y presencias que le dieron volumen a toda la audiencia como la de Pérez Esquivel como la de la Iglesia Católica como el señor Radizari como la de el director de cine Juan José Campanella como la presencia de Víctor Hugo Morales. Fueron presencias que le dieron contundencia a todo lo que estábamos haciendo. También hay que decirlo porque de esto también también se nutren las decisiones políticas. El 95% de las ponencias presentadas en las audiencias públicas eran en el sentido favorable de aprobar esta ley de radiodifusión. No eran ni aparecieron ni prestigiosas personalidades salvo alguna ahí perdida ni prestigiosos académicos ni prestigiosos dirigentes sociales ni gremialistas ni dirigentes empresarios a defender el no tratamiento de la ley. Todos los que hablaban desde algún lugar con representación con legitimidad con conocimiento en general era para que la ley se pudiese tratar se pudiese llevar adelante y se pudiese debatir. Teníamos tres días de audiencia pública nos pidieron un día más porque es cierto había mucho más anotado de lo que pensamos. Funcionamos un día más. Las audiencias públicas fueran todas grabadas por esta Cámara de Diputados estaban inmediatamente colgadas de la página web para que cualquiera que no pudiese participar en cualquier lugar del país podía ver lo que decían cada una de esas audiencias públicas. Las audiencias públicas tuvieron versión taquigráfica y esa versión taquigráfica está disponible para cada uno de los diputados. Las audiencias públicas tuvieron como exigencia la presentación por escrito de cada una de las ponencias. Y le digo algo más señor Presidente. Las audiencias públicas se hicieron con un reglamento que se había preparado en el año 2000 aprobado por la Comisión de Comunicaciones cuando una vez más se frustró la posibilidad de debatir la ley de radiodifusión en el Congreso de la Nación. para que deje absolutamente claro la transparencia y la forma en que hemos trabajado en el tratamiento de estas leyes. El día martes con una serie de modificaciones que fuimos incorporando de cada uno de los bloques que nos las acercaron y en esto también quiero decir si los otros bloques de la oposición hubiesen tomado una actitud política distinta quizás hubiésemos logrado una ley con mayor nivel de consenso y también con mayor nivel de modificaciones pero nunca quisieron tratar la ley por eso nunca plantearon seriamente acercar alguna modificación nunca hicieron eso nunca nos acercaron a nosotros la posibilidad de incorporar un artículo una modificación en la ley en un determinado sentido lo que siempre hicieron fue pararse en el lugar de que no era tiempo de que era muy rápido de que era pronto de que estábamos apurados de que no servía de que los negocios de que los negociados todo eso fue la situación que vivimos durante todo que vivimos durante todos estos días y después de una reunión de comisión en donde leímos cada una de las modificaciones que hicimos en acuerdo y a sugerencia de distintos bloques se debatió hasta medianoche y pasamos a la firma del dictamen y hoy venimos a debatirlo aquí en la comisión en el pleno en el pleno de recinto como hemos hecho en infinidad de oportunidades porque la verdad señor presidente que como le decía decía recién algún señor diputado o la misma diputada Baca Narvaja lo decía con muchísima claridad y con muchísima contundencia cuando la oposición pide muchas veces sesiones especiales lo pide como forma de saltear el tratamiento de la comisión porque los expedientes que pide para tratar no tienen despacho de comisión si alguien puede pedir una sesión especial sin despacho de comisión como nosotros no vamos a poder pedir una sesión especial con un despacho de la comisión legal y legítimamente obtenido en donde había que tenerlo en el pleno de la comisión y esto fue lo que vinimos hoy a hacer acá señor presidente con absoluta legalidad de cada uno de nuestros actos la verdad que yo creo que fue un gran error por parte de la oposición levantarse e irse además de haber hecho un uso chicanero y abusivo del reglamento teniéndonos que soportar 20 cuestiones de privilegio todas en el mismo sentido con el único objetivo de aletargar nuevamente el inicio de la sesión la verdad que esto ha sido ha sido exactamente ha sido exactamente así les aconsejo